¿Qué es la familia de la familia de la familia? Yo tuve una familia tradicional, muy acogedora, que nos dio mucho amor. Mi madre era madrileña, su padre, mi abuelo, era ingeniero y arquitecto español, que se vino a Chile con tres hijos, porque tenía un familiar aquí que era sacerdote, también español, y le dijo que Chile presentaba condiciones maravillosas para una persona con su formación profesional. Efectivamente se vino aquí, aquí nacieron tres hijos más, mi abuelo tuvo seis hijos, pero lamentablemente en ese tiempo le dio un apendicitis y falleció. Y en consecuencia la familia de mi madre quedó huérfana de padre, muy joven, mi abuelo era una mujer de gran carácter, sacó adelante a esta familia, pero naturalmente eso impidió que mi mamá no hubiera estudiado, a ella siempre manifestaba que le habría encantado estudiar medicina. Fue una excelente madre de gran carácter, nosotros, mi padre por su parte había nacido en Argentina, su padre también era español, era un contador español que vino a Argentina y casó con una descendiente de don Jerónimo Luis de Cabrera, que fue el fundador de la ciudad de Córdoba. Pero este matrimonio después se separó y se vino mi abuelo con mi papá, que se educó en San Fernando y que en definitiva se dedicó a los negocios. Así que mi padre era nacido en Argentina, nieto de españoles y mi madre era madrileña, hija de españoles. Mi familia era una familia tradicional, todos con grandes inquietudes intelectuales y políticas, en el sentido que en mi casa se leía mucho, leíamos todos, se comentaba el libro y se vivía con una, diría yo, preocupación del quehacer público, de la vida política del país. Yo soy la menor de cinco hermanos. Mi hermano mayor, yo tenía, diré dos, porque fallecieron dos hermanos ingenieros y un hermano abogado y mi hermana era arquitecto. Mi hermano que me sigue a mí, mayor que yo, es abogado y a mí me parecía que estos estudios eran particularmente interesantes. Y le reitero, como me gustaba la lectura, me gustaba la historia, me gustaba también el devenir político de la nación, me pareció que era una carrera y realmente fui buena alumna. Me gustó mucho el estudio del derecho y me dediqué mucho en la universidad a estudiar y a profundizar los ramos que me interesaban. Gracias. 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 Gracias.